Bueno mi gente es de Capo Music, miren, tengo unos días analizando el tema de David Cobrate Déjenme mover un poquito la cámara, no me gusta esta toma, pero este es un programa nuevo y no sé usarlo Por ende voy a usar esta toma ¿Qué pasa con el tema de David Cobrate? En el programa de corrupción al desnudo dieron unas declaraciones de que David Cobrate fue apresado aquí en la República Dominicana por los Marchard Luego vi a Enrique Crespo, creo que se llama, de los Silqueros, diciendo que fue una plaza muy conocida de la capital Bien, luego veo la información, sale otra información del supuesto expediente, un expediente que fue erróneo por el señor Rafael Guerrero Y yo me quedo desde la grada viendo porque tengo conocimiento de que en el edificio rojo, como le dicen Muchas personas están riendo, como burlándose, de que la noticia está mal Yo no sé por qué y no me dan explicación de por qué, gente que tengo ahí adentro y gente que pertenecen al género Y digo, no voy a hacer la noticia, voy a esperar el momento Cuando sale la entrevista de Tony Dandrades con David Jiménez, David Cobrate Entonces me doy cuenta de que a pesar de que la información en el edificio rojo no hubiese salido Pero ellos tenían algo entre manos Es que el expediente que se dio a conocer al principio no es el expediente de David Cobrate Es un expediente similar con una persona con un nombre similar Y ahí digo, ok, con razón es que están manejando la información así y están tan tranquilos Bien, Foque viaja a Estados Unidos y ve un avispero y una cuanta cosa Luego sale el expediente real y la cosa real por la que David Cobrate está detenido en prisión domiciliaria en los Estados Unidos Recuerden que hice una publicación en la comunidad de este canal diciendo que iba a hablar en su momento Me quedo esperando porque me dicen que David va a dar una entrevista Yo pienso que con Foque porque Foque está en Miami, pero no es con Foque La tiran con Tony Dandrades Espero que hayan visto la entrevista Yo la iba a poner, pero no sé manejar bien estos programas Y me están explicando hace rato Digo, no, 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 suélteme con eso Ya, lo voy a hacer así Entonces La entrevista David Cobrate habla de la entrevista Supuestamente Yo la tengo acá Miren acá La tengo acá De antemano déjenme decirle A los que atacan a Tony Dandrades Que Tony se manejó bien Porque Tony lo dijo claro Habló previo con su abogada De que no podía hablar mucho No podía preguntar mucho Pero hay un gancho en la entrevista Que David Cobrate Cayó y no se dio cuenta Cuando Tony le pregunta Primero Tony le pregunta Que si lo apresaron en una plaza Él dice que no Que él Tomó un vuelo Hizo varias escalas Y llegó a Miami Todo el mundo sabiendo Que de Miami A el aeropuerto de aquí Cualquier aeropuerto No hay que estar jodiendo mucho Porque eso Miami está ahí mismo Miami está mucho más cerca Que Nueva York Lo que No hemos montado en aviones Lo sabemos Entonces dice Que cogió varias escalas Y que fue voluntariamente Luego le dice Tony De que cómo te sentiste Cuando te agarraron Y él entonces ahí habla Y confiesa De que lo agarraron Quiero poner el audio Pero reaccionar a todo eso Es un bobo Miren Vamos a ver Estamos hablando con David Vamos a ver Yo le quiero poner la palabra ¿Desde cuándo tú estás tratando De resolver esa situación? Bueno Tony No, no, no Vayan al canal de Tony de Andrades Y vean la entrevista Todo lo que David dijo David Yo no te creo nada De lo que dijiste Yo no te creo Nadie te cree Y hay que decirlo así De que tú tienes 20 años Que no viajas a tu país de origen Los Estados Unidos Dice Porque tú no querías viajar Simplemente Cuando tú al final De la entrevista dijiste ¿Por qué no me preguntaste Cómo yo lo he hecho Sin poder viajar? Esas fueron tus palabras Sin poder viajar Lo voy a poner por aquí Y hablar más claro De este caso ¿Por qué? ¿Tú verás? Pero con la diligencia de vida Con todo Una página de farándula ¿Tú verás? Yo no Yo entiendo La zona está bien Entonces estoy con la mano Estaba porque Ustedes verán Coño Es que yo no quiero Yo no quiero Mi gente Que me dé copyright YouTube Eso es lo que pasa Entonces como lo quería Poner en la pantalla No puedo Pero bien Vamos a darle banda a eso Vayan y vean la entrevista Vuelvo y se lo digo Tengo varios días Tratando de 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 hablar de este tema Y por el tiempo No he podido Entonces ¿Qué pasa? Escúsenme que no veo Mucho Lo que es la pantalla Entonces ¿Qué pasa? En la entrevista David Cobrate ¿Cómo le digo? Porque tengo que usar palabras Para protegerme En la entrevista Él asegura De que lo fueron a buscar Cuando Tony le hace La pregunta Él dice Que lo fueron a buscar También él dice De que tiene 20 años Que no No entre Estados Unidos Y que como él lo logró Trabajando todo Su artista De hacerlo internacional Sin él poder viajar Usó esa palabra Entonces yo le voy a hacer Una pregunta Yo es que he trabajado Como role manager De artista Nosotros Cuando somos role manager Y manager Lo que queremos Es en la gira Que nos metan En el papeleo Si no tenemos La visa de trabajo Y si ya la tenemos Ya la conseguimos Con otro artista O por vía de nosotros Entonces Irnos para la gira Para ganarnos Nuestro por ciento Como tú me dices a mí Que David Cobrate Sujeto yendo Varias veces Estados Unidos Hace gira Presentaciones Y otros artistas Como Monchi Alessandra Que él trabajó Como el mismo Kripi Él se quedaba En el país República Dominicana Y no viajaba Siendo ciudadano Norteamericano Simplemente porque Él no quería viajar Socio Uto un hablador Lo de usted No fue que usted Lleva un papelito mal Dice que no Que yo puse un nombre mal Cuando los papeles Se llenaban A mano Yo a usted No le creo nada Su caso Su caso No fue que usted Agarró un pasaporte Y lo llenó mal O que usted Llenó un formulario mal Su caso Es mucho más grande De ahí Su caso es federal Recuérdenlo También en la misma entrevista Usted Niega ser socio De Santiago Matías Sabiendo todo el mundo En República Dominicana Y habiendo videos Y documentaciones Dígase noticias De que a usted Y a Melvin de León Lo vinculan Como socio De Lo que es A los Focke Media Group Y la cerveza República Y le voy a enseñar Algo Lo tengo acá Miren Lanzamiento Cerveza República Lo voy a poner Mírenlo aquí Déjenme buscar aquí Para que ustedes vean Lo fácil que Donde 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 La noticia En su momento Dice Que los Ejecutivos Ejecutivos De La cerveza República Son Santiago Matías Ya ni lo veo Aquí Santiago Matías Espérense Lo estoy Lo estoy buscando Que lo tenía ahorita Y ya no lo estoy viendo Santiago Matías David Cobrate O David Jiménez Y Melvin de León Entonces Si es así Porque en su momento Usted no salió Diciendo Diciendo No Yo no tengo nada Que ver con eso Nosotros lo que somos Es amigos Usted sale aquí Como ejecutivo Mírenlo aquí El CEO De A los Focke Media Group Ofreció detalles Papá 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 Informa a través De Papá Papá Déjenme le échalo Pam 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 Esta es la nota De prensa Que se usó Se usó En su momento Pam 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 Aquí abajo ¿Y dónde diablo Que esta es la vaina? Mi gente Escúsenme Que ustedes saben Que yo Hago las cosas En el momento Y yo tengo Tanta vaina Y tanta llamada Y tantos mensajes Y tantos Coño Eso está por ahí Que bobo el mío Yo lo voy a buscar A experiencia del paso Pero lo dice Claro Que Es socio De la empresa Yo lo voy a ir buscando Mientras voy hablando Con ustedes Que es socio De la empresa Y ustedes Ninguno En su momento Míralo ahí Que incluso salen Ellos tres Los tres Míralo ahí Salen los tres Socios Dueños de la marca Y sale un representante De vinícola del norte Y porque usted En su momento No Salió diciendo No Yo no tengo Ni un peso Ahí Eso es de Santiago Ahora Ahora no son socio Usted está cubriendo A Santiago Porque usted sabe Que lo que viene Es grande No dice una vaina Dice de tres días Y me excusan Que no Pero ustedes lo buscan Eso en Google Ustedes lo buscan Que yo tengo tantas cosas En la cabeza Eso no es una vaina De tres días Como usted dice Que no Que en 45 días Ya yo resuelvo No papi Usted que está primero Negando un socio suyo Negándolo Que en mismo Santiago Hay videos Rafael Guerrero Mostró videos Y mucha gente Eso está ahí en la prensa En YouTube Y en Google Busquen su vaina ustedes Que yo no te voy a buscar Tanta información Ustedes tienen que creerme Si no me creen Cuídense Entonces Usted que está negando Un socio De tantos años Es por algo Usted que duró Más de 20 años Que no fue A su país natal Es por algo Que tuvieron que Venirlo a buscar Y llevárselo Dice que no está preso Porque lo que tiene Un grillete en su casa Que usted tiene libertad Usted libertad No tiene Deje su cotorra Que nadie Por llenar un atenacimiento O un formulario mal Dura tantos años Sin ir a su país Una cosa Que nosotros Lo que trabajamos Con música Luego de pegar Un artista O posicionar Un artista O trabajar Con un artista Posicionado Lo que queremos Es conseguir La visa Para ir a los Estados Unidos A la gira Y recoger Que son buenos Esos chelitos Y los europeos También Pero malos dólares Porque La gira En Estados Unidos Dejan más Entonces Usted me va a decir A mí Que usted Trabajando Con un artista Establecido Yéndose de gira Que usted Se quedaba aquí Dice que no Porque yo No quiero ir Para mi país En serio 20 años Sin viajar Eso está raro Hermano mío Negando un socio Hoy en día Dice que no Nosotros no tenemos Nada en papel En papel no Pero Muchas noticias Salieron de que Usted era un socio Usted nunca Dementió una noticia De esa Hoy la viene a dementir Que está en la justicia Norteamericana Y le voy a decir algo Yo creo Que si usted No coge un bobo Grande en Estados Unidos Es porque usted va A colaborar Y quizá colabore Y tire gente Para adelante Pero no a Santiago Porque usted está negando La sociedad con él Ahí hay Gato en Temacuto Pueden demandarme Pueden hacer lo que quieran Porque usted dijo No que si yo pongo Una querella Como ciudadano Norteamericano Es un bobo Demande a todo El que usted quiera Pero la prueba Están ahí Yo no la creé Eso está en Youtube Y en Google Donde en varias ocasiones Santiago se refiere A usted como socio Como ente fundamental De la compañía Los Focke Media Group Donde cuando hicieron El lanzamiento De Cerveza República Usted figura Como uno de los ejecutivos Santiago Matías David Jiménez Y Melvin de León Ejecutivos De la empresa Así mismo Lo dice textual Quiero buscarlo Porque tengo Tanta ventana Y tanta información Abierta Que solté eso en banda La gente lo busca Simplemente Ponga David Jiménez Cerveza República Que eso le va a salir En Google Usted entra una foto De lo que usted vea Ahí a ellos Y entonces busca una foto Y busca la La información La noticia Y le va a salir Léalo Aprenda a leer Si no sabe leer Otra cosa Yo creo que Santiago Matías Debe hablar Que lo vi que habló Con Tony Dandrade Pero eso no es Suficiente Él debe hablar ¿Por qué debe hablar? Porque hoy en día Dos socios de él O supuestos socios De él Han tenido Acusaciones Serias David Jiménez Quien está preso En los Estados Unidos Vamos a ver Cómo para el proceso Alias David Cobrate Y Bombón A quien acusaron En su momento De hacer cosas En Europa Rafael Guerrero Ha presentado Mucha prueba Lo que pasa Es que en la justicia Aquí ustedes saben Cómo es Yo no estoy afirmando Nada de eso Ahora yo lo que estoy diciendo Es que yo no le creo A ninguno de ellos A ninguno Me pueden decir Lo que me digan Y yo no le creo A ninguno Porque dice un dicho Que cuando el río suene Porque algo atrae Entonces Santiago Tiene que aclarar eso Bombón He acusado De narcotráfico Internacional Y David Cobrate De joder Con bici Vaina Rafael Guerrero Corrupción al desnudo Con prueba Entonces Yo creo que ellos Tienen que hablar Porque El pueblo Necesita saber Y la justicia Deberían investigar La justicia Deben investigar Que es lo que pasa Esto, esto y esto Bueno pero Vamos A aclarar eso Porque Santiago Según él Tiene Todo su dinero limpio Yo no digo que no Ahora yo lo que digo Que dos socios tuyos Como es Como es Bombón Que tú mismo Has dicho que es tu socio Y como es Eh Melvin Cobrate O Dice Melvin Cobrate Perdón David Cobrate Tiene otro bobo Entonces tú tienes Que Hablar de Y aclarar Y aclarar Si son socios Si no son socios Enseñar la documentación No a mi Al pueblo Porque el pueblo Es que Necesita saber eso Yo no Yo estoy claro Yo estoy claro De todos Y no lo estoy Acusando a ninguno Ahora si les digo No creo a nada No le creo a ninguno Porque yo Tengo un tiempito Trabajando en música Y yo más o menos Escucho Algunas cosas No digo que las sé Ni que las confirmo Pero las escucho Estoy todavía buscando La vaina De esta vaina Pero no la veo Tengo que ponerme a leer Tranquilo Y no lo veo Así que yo nada más Le digo a ustedes Cuando el río suene ¿Por qué agua trae? David yo no te creo Vayan a ver la entrevista Que dio David Jiménez Alía David Cobrate A Tony Dandrades Chequeen esos tres puntos Primer punto Cuando Él le dice De que Cómo se sintió En el momento De que lo apresaran O habla de eso De lo que él dice Segundo punto Donde él niega La sociedad Con alofoque Y tercer punto Que él dice Que él pegó Artistas Varios artistas Sin poder Viajar A los Estados Unidos Así mismo Lo dice él La entrevista Está ahí Y ustedes De ahí para allá Deducen David yo no te creo Santiago Tienes que ponerte Claro Porque yo no te creo Bombón No te creo No le creo A ninguno De los tres Y la justicia Dominicana Tiene que aclarar Esto Porque miren El momento Hace que tiempo Pasó esto Y la justicia No se ha expresado Y nadie está Por encima de la ley Es lo que yo creo Yo no estoy diciendo Que son culpables Yo lo que estoy diciendo Que yo no le creo A ninguno Como no le creo A mucha gente Y como mucha gente No me cree a mí Por eso le digo A la gente Vaya y investigue Google está ahí YouTube está ahí Yo no Las informaciones Están ahí Miren ahí Ustedes la buscan Yo porque este programa Es nuevo El OVC Yo no se jode Con esta vaina Si no había organizado Todo Me encontré Con este programa Y no sé Que voy a hacer con él Tengo que ver tutoriales Para ver como lo trabajo Porque el otro Que teníamos Dio falla Entonces Me pusieron a trabajar En este Por eso Le pido excusa De que no pude Hacer la cosa Un poquito más detallada Porque en verdad No tengo la cabeza Como Bien puesta Con este programita Así que mi gente Bendiciones De Campo